Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Tengan todos muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Se les ve re bien a todos ustedes, ya como nada 20 de enero del 2019 Pero gracias a Dios usted está acá Algunos seguramente con mucho agradecimiento, otros de pronto con muchas pruebas Pero estamos de pie, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Jesucristo Era casi finales de la década del 90 Llegó a mi oficina un cliente porque veníamos días atrás negociando un pedido Debido al giro del trabajo en el que me desenvuelvo, pues yo funciono en casos como intermediario El asunto es que se llegó a un acuerdo entonces en el cual a este cliente se le iba a conceder unos días de crédito Por cierto monto que cubría el valor de esa mercadería Pero para darle ese crédito a él se le pidió que firmase un pagaré, una letra de cambio Así es que llegó a la oficina Y estando en la oficina tomo el pagaré, lee los detalles del pagaré Y justo cuando empieza a firmar el pagaré Al mismo tiempo se dirige a mí y me dice Abner, yo le voy a firmar este documento, le voy a firmar este pagaré Pero sepa usted que la palabra de un hombre tiene más valor que cualquier documento que se firma Y claro yo había escuchado una expresión como esta Pero fue más significativo para mí en esa ocasión Porque era justo cuando estaba él firmando ese pagaré En el cual se estaba comprometiendo a una fecha y por un monto Y es que hay muchas personas que dan su palabra pero no la cumplen Probablemente usted conoce a alguien, a lo mejor usted recuerda a alguien que le ofreció algo Y nunca lo cumplió Es más, seguramente usted alguna vez ha ofrecido algo y simplemente no lo ha cumplido Creo yo que todos en alguna medida, en algún momento hemos prometido algo y no lo hemos cumplido Sin embargo cuando encontramos con que alguien ofrece algo y no lo cumple acto seguido Vienen las excusas Excusas que seguramente usted ha escuchado muchas veces Recientemente la mejor excusa Mucho tráfico Y es que es increíble de verdad el tráfico que hay en Guatemala, no es cierto Ahora hasta los días domingos hay tráfico En mis tiempos Muy bien Los que dijeron eso son los que van adelante de mí Pero en aquel tiempo de verdad, los días sábados, los días domingos no había tráfico en Guatemala En las noches, nueve de la noche, diez de la noche Ya no había tráfico Le voy a contar una anécdota rapidito hoy Esto no estaba en el bosquejo Yo iba a visitar a Carol, mi novia Ella vivía ahí cerca de la frate Roosevelt Nueve de la noche, su papá Un señor que yo miraba bien alto Bien fornido Pero yo solo lo veía así porque no era así El asunto está que cuando llegaba a cierta hora Me tenía que ir Y en algunas ocasiones me pasé un poco de la hora Salí a la Roosevelt No había Uber Sí había taxi pero yo no tenía plata Entonces yo tenía que esperar un bus Y que si las Morena Porque así se llamaba la línea de aquel entonces Ya no pasaban Tenía que esperar un ruletero Y más de una vez El ruletero No llegó Entonces regresé a la casa de Carol Toqué la puerta Con temor y temblor Y mi suegro me prestó su bicicleta Días de la noche Días y media exagerando En bicicleta en la Roosevelt Yo bajaba de la zona 11 Cerca de la frate Roosevelt Hasta la zona 12 Ahí por Reformita Tranquilo Hoy Son las 12 de la noche Es la una de la madrugada Y muchísimo tráfico Pero bueno Todo esto se lo comento Porque esa es la típica excusa ¿No es cierto? Mucho tráfico Otra Me enfermé del estómago Anoche que comí algo Y por eso vine tarde Por eso no cumplí Otra todavía más grave Mi mamá se murió En fin Todos de alguna manera Han incumplido su palabra Y luego de eso Han utilizado excusas Pero luego de la excusa Viene todavía algo Que supera la excusa Y es el juramento De lo cual vamos a hablar En unos minutos Sin embargo Antes de hablar de eso Vale la pena mencionar Que si usted tiene problemas Con el cumplimiento De sus ofrecimientos Y de manera recurrente No cumple con lo que usted promete No cumple con su palabra Esto entonces amerita Una atención importante Porque el hombre Que cumple con su palabra Es el hombre Íntegro Y seguramente usted Conoce a alguien Que es una persona Que siempre Cumple lo que ofrece Que cuando da su palabra La cumple Un hombre Íntegro Y para eso le invito A que tome su Biblia Y que la abra En el salmo número 15 En donde vamos a leer Todo el salmo Pero luego de eso Nos vamos a detener En un versículo En lo particular Salmo número 15 Dice de la siguiente manera ¿Quién Señor Puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir En tu santo monte? Solo el de conducta Intachable Que practica la justicia Y de corazón Dice la verdad Que no calumnia Con la lengua Que no le hace mal A su prójimo Ni le acarrea Desgracias a su vecino Que desprecia Al que Dios reprueba Pero honra Al que teme al Señor Que cumple lo prometido Aunque salga perjudicado Que presta dinero Sin ánimo de lucro Y no acepta sobornos Que afecten al inocente El que así actúa No caerá jamás Subrayemos la segunda parte Del versículo número 4 Que cumple lo prometido Aunque salga perjudicado Y es que hay gente Que cuando ofrece algo Pero para cumplirlo Va a salir perjudicado Busca la manera De hacerse el quite Busca la manera De no cumplir Con su promesa Pero este precioso salmo Nos habla acerca Del hombre Íntegro Porque aquel Que no cumple Con su palabra Va a traer Consecuencias Consecuencias En los diferentes ámbitos En los que se desenvuelve Si es en la empresa Imagínese aquel Que ofrece Pagar los impuestos En tal día Y es justo el último día Que se tiene Para pagar los impuestos Y no los paga O aquel otro Que tiene que pasar Las planillas Y pagar las planillas Del seguro social Y durante varios meses No lo ha hecho Y de pronto Se presenta una emergencia Con uno de los Empleados asegurados O aquel otro Que ofreció Que tenía que tener Cierto producto O materia prima Para tal o cual Fecha Y no cumple Esa persona Aparte de que Es un incumplido Luego se le calificará Como un irresponsable Y luego de eso ¿Qué vendrá? Por supuesto El despido Consecuencias En la familia El padre de familia Que ofrece a su hijo Y le dice Mi hijo Si este año Obtenés Cierto promedio De notas En el colegio Te voy a dar Este premio Y mire usted Al hijo le cuesta Porque salió igual Que el papá Pero hace su esfuerzo Y finalmente Consigue el promedio Y al papá Se le olvidó Y peor aún Si es una señorita Si es una mujercita Si es una niña La implicación Que en el largo plazo Eso puede tener Oiga entonces La señorita dice Mi papá Es un Mentiroso Y eventualmente Puede crecer Con la idea En su mente De que Todos los hombres Son mentirosos Y todos los hombres Son mentirosos Hay opiniones Divididas En este auditorio Las mujeres Que dicen Todos los hombres Son mentirosos Las que dijeron Que todos los hombres Son mentirosos Y respondieron Que si Se sientan De este lado Las que dijeron Que no Se van del lado De los mentirosos No todos los hombres Son mentirosos Aunque casi todos Entonces la señorita La niña Que luego pasa Señorita Y la mujer Cree que todos Los hombres Son mentirosos Y que pasa En el otro sentido Cuando el padre De familia Está con su niño Con su hijo De X edad Y durante el día El niño Comete una malcriadeza Y el padre Le dice Hoy en la noche Cuando lleguemos A la casa Te voy a dar Tres Tres Paletazos ¿Cuántos probaron La paleta De mamá O de papá? Que rico ¿Verdad? Para los papás Pues No, los papás Somos los que Sufrimos más Cuando reprendemos A los hijos El tema es Que llegan a casa Y el papá No cumple El hijo Entonces Viene a tomar La idea De que aunque Haga algo Incorrecto No va A ser Corregido Y eventualmente Puede crecer Con la idea De que entonces Puede hacer Cualquier cosa Ilegal O incorrecta Que no será Reprendido Pero en fin En términos generales En todas las relaciones Interpersonales Cuando no se cumple Con la palabra Cuando no se cumple Con lo ofrecido Cuando no se cumple Con lo prometido Esa persona Es calificada Como incumplida Como una persona Falsa Como una persona Irresponsable Como una persona En la cual No se puede Confiar Y entonces Cuando hay una persona En la que no se puede Confiar Una persona Que ha perdido La credibilidad Se llega Al siguiente nivel ¿Y cuál es El siguiente nivel? Esta persona Ofrece algo Y no lo cumple Pone excusas Y luego ¿Qué viene? Vienen los juramentos Y entonces Empiezan a jurar Para darle Credibilidad A algo Que ellos Normalmente Han estado Acostumbrados A mentir Y entonces Usted y yo Escuchamos Expresiones Como Te lo juro Por mi madre ¿Ha escuchado Esa expresión? Otros Que van un poco Más allá Y que dicen Te lo juro Por mi santa madre Y otros Que todavía Son más Exagerados Te lo juro Por mi santa madre Que ya está Descansando en paz Pero luego De eso Es peor Todavía El asunto Porque En el juramento Ya meten A Dios Y entonces Dicen Te lo juro Por Dios Y otros Hasta utilizan Un diminutivo Te lo juro Por Diosito Que hoy Si te voy A cumplir Se invoca El nombre Del Señor Para darle Fuerza A algo Que es Trivial ¿Pero qué es El juramento? Un juramento Es la afirmación O negación De algo Poniendo Por testigo A Dios O a sus Criaturas En otras palabras Podemos decir Que jurar Es hacer Promesas Adicionales A nuestro Sí o no Con tal Que los demás Nos crean El cristiano No debe Recurrir A juramentos Para que Su palabra Tenga Credibilidad Hoy Vamos a regresar Al libro De Santiago En donde Hemos estado Predicando Acerca de Este libro Y varios temas Lo cual Dejamos En un lapso Pendiente Por los temas De fin de año Y por dos temas De este nuevo año Pero hoy Volvemos al libro De Santiago Yo le invito A que Abra su biblia Allí en Santiago Y vamos a tomar Un solo versículo Para desarrollar El tema Hoy Es el versículo Número 12 En el capítulo Número 5 En donde Justamente Se habla Acerca De los juramentos Veamos Que dice Sobre todo Hermanos Míos Míos No juren Ni por El cielo Ni por La tierra Ni por Ninguna Otra cosa Que su Si Sea Si Y su No No Para que No sean Condenados Santiago Está haciendo Referencia A lo que Jesús Enseñó En el Sermón Del monte Allá En Mateo Capítulo Número 5 En el Versículo Número 33 Que también Lo vamos A leer Porque es Hacia esta Parte En donde Santiago Está haciendo Referencia Mateo 5 33 También Han oído Que se Dijo A sus Antepasados No Faltes A tu Juramento Sino Cumple Con tus Promesas Al Señor Pero yo Les digo Está hablando Jesús Pero yo Les digo No Juren De Ni Por el Cielo Porque Es El Trono De Dios Ni Por la Tierra Porque Es El Estrado De Sus Pies Ni Por Jerusalén Porque Es La Ciudad Del Gran Rey Tampoco Jures Por tu Cabeza Porque No Puedes Hacer Que Ni Uno Solo De Tus Cabellos Se Vuelva Blanco O Negro Cuando Ustedes Digan Si Que Sea Realmente Si Y Cuando Digan No Que Sea No Cualquier Cosa Además Proviene Del Maligno El Cristiano No Necesita Jurar Para Que Su Palabra Tenga Peso Es Más En Este Pasaje Vemos Claramente Como Jesús Prohíbe Los Juramentos A Que Conclusión Podemos Llegar Entonces La Conclusión Es Más Que Obvia El Cristiano Solo Tiene Dos Opciones O Decir Si O Decir No Simple Aunque Muchas Veces No Es Tan Simple Llegar A ese Punto Yo No Sé Si usted Conoce A gente Que Por Todo Jura Te Juro Que Hoy Vine Tarde Por Tal Cosa Y Mira Vas Ir A la Reunión Si Ahí Voy A Estar Te Lo Juro Por Todo Están Jurando Nosotros Los cristianos No Necesitamos Hacer Juramentos Nuestro Si Debe Ser Si Y Nuestro No Debe Ser No Ahora bien Esto lo que hace Es eliminar El pensamiento Engañoso Y nos Impulsa A Decidir Con Sabiduría Entre Estas Dos Únicas Opciones Oiga Y El Libro De Santiago Es Tan Precioso En El Capítulo Número Uno Leímos En Uno De Sus Versículos Que Dice Si Alguien Tiene Falta De Sabiduría Que Se La Pida Dios Entonces Antes De Decir Un Si O Decir Un No Hay Que Pensarlo Hay Que Ser Sabios En Nuestro Caso Particular Mi Esposa Carol y Yo Yo Muchas Veces Soy Un Respuesta Cuando Hay Una Invitación O Cuando Hay Algún Compromiso O Si De Pronto Queremos Apoyar A Alguien Ella Es Mucho Más Prudente Y Me Dice Mira Amner Mejor Meditemos Lo Más Y Yo He Comprobado Que Las Mujeres Son Más Sabias Pero No Hacen Mucha Buya Las Mujeres Son Más Sabias Son Tan Sabias Que Nos Hacen Creer Que Nosotros Sabemos Más Por Cierto Yo Creo Que A usted No Se Lo He Preguntado En La Ruth Bersia Lo Pregunte Usted Sabe Cómo Le Llaman A Un Hombre Cuando Ha Perdido La Inteligencia Le Llaman Viudo El Cristiano Entonces Solo Tiene La Opción De Cuando Ya Ha Dicho Si O No De Cumplir El Si Y El No Del Cristiano Debe Ser Suficiente Garantía Del Cumplimiento De Su Palabra Esto No Implica Que Usted No Deba Hacer Contratos Ante Abogados Y Notarios O Que De De Dejar Por Escrito Los Términos De Negocios Que Realice Y Que Tenga Que Firmar Algunos Documentos Pero Cuando Damos Nuestra Palabra Existan O No Existan Contratos Esa Palabra Es Suficiente Garantía Del Cumplimiento Para Todo El Que Nos Conoce Firmó Usted Un Contrato De Compraventa En Su Casa Pues Aunque No Lo Hubiese Firmado Cumpla Firmó Usted Por Casualidad Un Contrato Que Le Llevaron Unos Señores Que Le Ofrecieron Una Tarjeta De Crédito Y Que Seguramente Usted Ni Leyó Y Que Usted Luego Firmó Y Que Cuando Usted No Paga Ya No Son Tan Amables Firmamos Contratos Firmamos Documentos De Una O De Otra Manera Tenemos Que Hacerlo Sin Embargo Si Hemos Dado Nuestra Palabra Hayamos Firmado O No Un Documento O No Un Contrato O No Se Recuerda De La Historia Que Le Conté Al Inicio Cierto Este Cliente Que Llegó A Mi Oficina Que Firmó El Documento Y Todo Lo demás Si Estábamos En Esta Oficina Cuando Él Firmó El Documento Me Dijo Abner Yo Le Voy A Firmar Este Documento Pero El Hombre Que Da Su Palabra O La Palabra De Un Hombre Vale Más Que Cualquier Documento Firmado Y Sabe Que Pasó Ese Cliente No Pagó Y Es Curioso Yo No Recuerdo El Monto Al Cual Se Comprometió Solo Recuerdo Que Eran Varios Miles De Dólares No Recuerdo Exactamente La Fecha En Que Nos Sentamos A Hacer Eso Pero Si Recuerdo Esto Que Él Me Dijo Y Tal Vez Quedó Más Grabado Porque Habiendo Hecho Tan Categórica Pronunciación Luego No Cumplió Con Su Palabra Eclesiastes Capítulo Número Cinco Versículo Número Uno Eclesiastes Cinco Uno Cuando Vayas A la Casa De Dios Cuida Tus Pasos Y Acércate A Escuchar En Vez De Ofrecer Sacrificio De De Sios Que Ni Conciencia Tienen De Que Hacen Mal No Te Apresures Ni Con La Boca Ni Con La Mente A Proferir Ante Dios Palabra Alguna Él Está En El Cielo Y Tú Estás En La Tierra Mide Pues Tus Palabras Quien 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 Habla Dice Tonterías Cuando Hagas Un Voto A Dios No Tardes En Cumplirlo Porque A Dios No Le Agradan Los Necios Cumple Tus Votos Vale Más No Hacer Votos Que Hacerlos Y No Cumplirlos No Permitas Que Tu Boca Te Haga Pecar Ni Digas Luego Ante El Mensajero De Dios Que Lo Hiciste Sin Querer Porque Ha De Enojarse Dios Por Lo Que Dices Y Destruir El Fruto De Tu Trabajo Más Bien Entre Tantos Absurdos Pesadillas Y Palabrerías Muestra Temor A Dios Mide Pues Tus Palabras Piense Antes De Hablar Y De Comprometerse Otra Vez Volvamos A Santiago Capítulo Número Uno Otro Versículo Del Cuál Compartimos Ahí Dice Que Todo Hombre Debe De Ser Pronto Para Oír Pero Tardo Para Hablar Y Para Airarse La Misma Palabra De Dios Nos Lo Dice Es Más Acabamos De Leer Ahí Es Mejor Que No Prometas Dice A Que Prometas Y No Cumplas Nota Usted El Señor No Viene A Doblarnos El Brazo Para Que Le Prometamos Algo Por Supuesto La Expectativa De Él Es Que Le Entreguemos Nuestro Corazón Eso Es Lo Que Él Quiere Pero Él Nos Retuerce El Brazo Para Que Le Hacamos Una Promesa Para Que Le Ofrezcamos Algo Es Más Nos Dice ¿Sabes Qué Pues Mide Pues Tus Palabras Deuteronomio Capítulo Número 23 Versículo Número 21 Si Le Haces Una Promesa Al Señor Tu Dios No Tardes En Cumplirla Nuevamente Esta Observación Importante Que Seamos Prontos Para Cumplir Con Nuestras Promesas Porque Sin Duda Él Demandará Que Se La Cumplas Si No Se La Cumples Habrás Cometido Pecado Note Este Calificativo Si Usted No Cumple Una Promesa Ante Dios No Se Le Va A Amar Con Que Usted Es Un Incumplido Acá Lo Que Se Dice Es Que Esto Será Pecado Versículo Número 22 No Serás Culpable Si Evitas Hacer Una Promesa Oiga Las Cosas Están Claras Si Usted Promete Y No Cumple Comete Pecado Pero Si Usted No Promete No Se Le Va A Culpar Versículo Número 23 Pero Si Por Tu Propia Voluntad Le Haces Una Promesa Al Señor Tu Dios Cumple Fielmente Lo Que Le Prometiste Leer 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 Biblia Diezmar Cambiar De Carácter Empezar A estudiar La facultad De Fe Y Liderazgo Cuantas Promesas Le ha Hecho Al Señor Y No Las Ha Cumplido Es Tiempo De Comenzar Es Tiempo De Empezar A Cumplir Al Señor Lo Que Le Hemos Prometido Oiga Y En Mateo 5 37 Que Fue Lo Que Leímos En La Parte Final Jesús Dice Que Todo Lo Que No Proviene De Esto Es Que Proviene Del Maligno Es decir Lo Que No Proviene De Un Si O No Proviene Del Maligno Porque Entonces Cuando No Damos Una Respuesta Clara Y Categórica Delante De Dios En Cuanto A Un Que Promete Tiene Un Récord De Incumplimiento De Sus Promesas Incumplimiento De Su Palabra Jurar Equivale A Confesar Que No Siempre Decimos La Verdad El Que Jura Utiliza Los Juramentos Porque Ya No Tiene Credibilidad El Que Siempre Cumple No Necesita Jurar Porque Ya Se Ha Hecho Una Fama Se Ha Hecho Un Nombre De Que Lo Que Cuando Dice Si Es Si Y Cuando Dice No Es No Punto Si Ha Perdido Usted Su Credibilidad Comience A Cumplir Y No Recurra A Juramentos Es Más Le Sugerimos Que No Hable Tanto Pero Que Si Hable Claro Es Más Que Llame A Aquellos Con Quienes Usted Ha Incumplido Y Les Pida Perdón Y Les Diga Miren Ustedes Les Pido Perdón He Sido Incumplido Pero A partir De Hoy Voy A Cumplir Con Lo Que Prometo Y Que Tiene Que Hacer Entonces Pues Cumplir Hágalo Cumpla Esto Le Va Llevar Tiempo Pero Cada Vez Que Usted Cumpla Una Promesa Cada Vez Que Usted Cumpla Un Ofrecimiento Estará Reconstruyendo Su Nombre Estará Reconstruyendo Su Buena Fama Su Buena Reputación Pero Esto Toma Tiempo Así Que Empiece Hoy Vamos Al libro De Nuestro Señor Jesucristo Porque Que Mejor Manera Que Ir Concluyendo El Tema Si Leemos Si Leemos La Palabra De Dios Mateo Capítulo Número 21 En El Versículo Número 28 Empieza Diciendo De La Siguiente Manera Que Les Parece Continuo Jesús Había Un Hombre Que Tenía Dos Hijos Se Dirigió Al Primero Y Le Pidió Hijo Ve a Trabajar Hoy En El Viñedo No Quiero Contestó Pero Después Se Arrepintió Y Fue Luego El Padre Se Dirigió Al Otro Hijo Y Le Pidió Lo Mismo Este Contestó Si Señor Pero No No Fue Cuál De Los Dos Hizo Lo Que Su Padre Quería El Primero Contestaron Ellos Vea Usted La Instrucción Que Un Padre Le Da Sus Dos Hijos Y La Forma En Jesús Lo Ejemplifica A Uno Se Le Dice Que Vaya Y Este Dice No Quiero Pero Después Va Al Otro Se Le Dice Ve Y Dice Está Bien Voy A Ir Pero No Va Ofreció Pero No Cumplió Ahora El Pasaje No Termina Ahí El Pasaje Continúa Jesús Les Dijo Les Aseguro Que Los Recaudadores De Impuestos Y Las Prostitutas Van Delante De Ustedes Hacia El Reino De Dios Porque Juan Fue Enviado A Ustedes A Señalarles El Camino De La Justicia Y No Le Creyeron Pero Los Recaudadores De Impuestos Y Las Prostitutas Si Le Creyeron E Incluso Después De Ver Esto Ustedes No Se Arrepintieron Para Creerle Esta Última Observación Que Jesucristo Hace Partiendo De Esa Parábola Es Impresionante Porque Hace Ver Como Muchas Personas Religiosamente Dicen Si Pero No Lo Hacen Religiosamente Pretenden Mostrarle A los Demás Que Están Haciendo Lo Correcto Que Están Buscando A Dios Y Realmente No Lo Están Buscando Pero Es Tremendo Cuando Jesús Ahí Dice Que Los Recaudadores De Impuestos Y Las Prostitutas Son Como El Primero Que Para Nuestros Ojos Probablemente Ellos Están Lejos De Dios Pero Si Le Han Creído A Jesucristo Ellos Están Haciendo Lo Correcto Oiga El Señor Vino Por Los Pecadores Por Usted Y Por Mí El Señor No Vino Por Los Sanos El Vino Por Los Enfermos El Señor No Vino Por Los santos El Señor Vino Por Los Pecadores Por Eso Es Importante Que Nosotros Le Digamos A Nuestro Señor Si Que A Él Respondamos Si Que Nuestra Respuesta Sea Clara Sin Juramentos Y Sin Promesas Decir Si O Decir No Nuestra Sociedad Nuestra Preciosa Guatemala Necesita De Hombres Y De Mujeres Integros Que Cumplan Su Palabra Que Cumplan Su Promesa Que Cumplan Con Lo Ofrecido Y Como Lo Dice El Salmo 15 Aunque Salgan Perjudicados Hombres Y Mujeres Íntegros Para Que El Mensaje De Salvación Se Siga Proclamando En Toda Guatemala Y En Todo El Mundo Por Favor Pónganse De Pie El Cristiano No Necesita De Juramentos Para Cumplir Con Lo Ofrecido Las Opciones Son Si O No Y Lo Precioso De Nuestro Caso Es Que Tenemos A Un Dios Que Es Cumplidor De Promesas Él Nunca Nunca Falla Y dice Su Palabra Que Sus Promesas Son En Él Sí Y En Él Amén Porque Él Siempre Cumple Y Esta Mañana Queremos Hacer Una Cordial Invitación Para Aquellos Que Todavía No Le Han Dicho Sí A Jesucristo Aquellos Que De Alguna Manera Han Evitado Llegar A Este Momento Y Tomar La Decisión Más Importante De Su Vida Para Decirle Sí A Jesucristo Yo te Invito A que Hoy Tomes Esa Importantísima Decisión Es una Decisión Humilde Porque Es el Reconocimiento Que Necesitas De Jesucristo Pero También Es una Decisión Valiente Porque Entonces Pones De Manifiesto Que Quieres Vivir De Acuerdo Al Gobierno De Dios Oye La Única Manera De Alcanzar El Perdón De Pecados Y De Reconciliarnos Con El Padre Es Por Medio De Jesucristo Jesucristo Mismo Dijo Yo soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mi No Lo Vas A Lograr En Tus Propias Fuerzas Es Solamente Por Medio De Jesucristo Lo Que Debes De Hacer Y Que Muchos De Los Que Estamos Acá Hicimos Es Reconocer Que Necesitas A Jesucristo Y Recibirle En Tu Corazón Para Que El Tome Gobierno De Tu Vida Te Salve Te Limpie De Tus Pecados Y Te De Vida Eterna Así Que Pregunto Hay Alguna Persona Que Hoy Le Dice Si A Jesús Hay Alguien Que Le Dice Hoy Jesucristo Yo Te Recibo En Mi Corazón Por Favor Si Ese Su Caso Levante Una De Sus Manos Y Permítame Observarle Con Toda Confianza Hágalo Hoy No Espere Más Tiempo Jesucristo Le Ha Estado Esperando Ha Estado Esperando Este Momento Para Que Usted Le Entregue Su Vida Y Entonces Reciba El Perdón De Sus Pecados Es Más Voy Un Poco Más Allá Yo Voy Invitar A Aquellos Que Hoy Deciden Recibir A Cristo Jesús Que Salgan De Su Lugar Y Que Se Acerquen A Esta Plataforma Si Vino Acompañado Por Un Amigo Un Amigo Le Invitó Dígale A su Amigo Que Lo Acompañe Y Que Se Venga Si Vino Solo Dígale A un Servidor Oiga Yo Quiero Pasar Y Véngase Al Frente Si Está Allá Arriba Puede Pasar Allá La Baranda Acercarse Ahí Invito A toda La Congregación Y Especialmente A ustedes Que Están Acá Al Frente Que Por Favor Repitan Esta Oración Después De Dios Bueno En Esta Mañana Vengo Delante De Tu Presencia Reconozco Que Soy Pecador Reconozco Que Soy Incapaz Pero También Reconozco Que Te Necesito Hoy Te Pido Jesucristo Que Perdones Todos Mis Pecados Que Me Limpies Y Que Entres En Mi Corazón Y En Mi Vida Toma Gobierno De Mi Vida Hoy Te Rindo Mi Voluntad Hoy Te Entrego Mi Vida Toma La Señor Y Hazme De Nuevo Señor Recíbeme Como Uno De Tus Hijos Yo Quiero Señor Que Tú Seas Mi Padre En El Nombre De Jesucristo Padre Bueno Yo Bendigo Estas Personas Que Hoy Han Recibido A Jesucristo En Sus Corazones La Escritura Dice Que Hoy Sus Nombres Están Siendo Inscritos En El Libro De La Vida Y Reciben El Sello Del Espíritu Santo Como Garantía De Que Ahora Son Propiedad Tuya Han Pasado Del Reino De Las Tinieblas Al Reino De La Luz Y Hoy Hay Fiesta En Los Cielos Por Estos Pecadores Que Se Han Arrepentido Bendito Seas Tú Señor Porque Tú Sigues Siendo El Mismo De Ayer De Hoy Y De Siempre Y Tu Misericordia No Se Agota A Ti Sea La Gloria Padre Bueno En El Nombre De Jesucristo Amén Y Amén Gloria Al Nombre De Jesucristo Felicitaciones A Ustedes Dios Les Bendiga Dios Les Bendiga Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto O RG O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater.org Ciudad De Guatemala